Brasil 2014 fue mundial de sorpresas, sorprendió la temprana eliminación de España, sorprendió también la goleada que sufrió el país africión e incluso sorprendió la destacable participación que tuvo nuestra selección nacional. Pero donde también sorprendió fue a nivel de organización. Brasil logró cumplir con las obras comprometidas para la realización de este mundial. No eran pocos los que aventuraban que no sigan a poder construir todos los estadios o las obras viales necesarias para el mundial e incluso algunos adelantaban serios problemas de seguridad que se enfrentarían durante esta Copa del Mundo. Pero donde sí hay más las noticias es en el ámbito económico. Recientemente se informó que el IPC, que es la inflación de Brasil, llegó a su techo máximo en el año superando por primera vez la meta del Banco Central. Todo esto en un contexto económico donde se prevé que la economía crecerá solo un 1,5% este 2014. Esto es la mitad de lo que regresó en 2013. Brasil es necesario que impulse las obras estructurales y las reformas que sean necesarias para impulsar su economía. Es necesario que Dilma Rousseff también sorprenda con esto.